Buenos días a usted que nos acompaña cada fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Hablemos un rato. Les saluda Andrea Carballo. Buenos días, Katherine. Buenos días, Andrea. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Gracias por acompañarnos hoy sábado, donde tocaremos el tema de la lectura y sus beneficios en el éxito personal. La lectura nos ayuda a crecer en cualquier aspecto de nuestra vida, sin importar la edad que tengamos. Por eso el día de hoy le diremos qué estrategias puede desarrollar para poder ser un buen lector y tener una mejor comprensión. También sabremos de qué manera la buena lectura nos puede fomentar el crecimiento de nuestra autoestima, haciéndonos sentir personas más seguras. También nos acompañará un escritor que nos dirá qué tipo de lectura es la más apropiada para la niñez, la adolescencia y la adultez y cuáles son los temas más atractivos para cada una de estas etapas. Pero para dar inicio al programa del día de hoy, veamos el siguiente reportaje que mi compañera Andrea Carballo nos preparó sobre el Club de Lectura Infantil Principitos. Esta es una iniciativa de una chavala que realizó para promover la lectura y niños y niñas de su comunidad, para que ellos crezcan y sean unos profesionales exitosos y puedan cambiar su realidad. Adelante con el reportaje. En el barrio Lomas de Guadalupe, en Managua, todos los sábados a las 3 de la tarde se reúnen los miembros del Club de Lectura Infantil Principitos. Haylin Barreto quiso fundar este club en su comunidad para incentivar a la niñez a la lectura, logrando que en un futuro exista menos deserción escolar y que estas niñas y niños sean algún día profesionales exitosos y cambien su realidad. Haylin nos cuenta que su estrategia para atraer a las niñas y niños por primera vez al Club de Lectura fue hacer una piñata y darles a conocer este proyecto. En esa piñata existieron 80 niños. No sé cómo nos dio, pero nos dio, dimos sándwiches, jugos, la piñata. Tuvimos dos piñatas, caramelos, juguetes, de todo. Entonces ese día nosotros siempre recalcábamos a los niños esta piñata es para la inauguración del Club de Lectura. Entonces los niños siempre, ¿les gusta el Club de Lectura? Entonces los niños, sí, nos encanta el Club de Lectura. Y entonces ya ese día los chavales andaban emocionados porque ellos ya querían que empezara el Club de Lectura. Lo iniciamos el sábado 18 de enero. Ese día vinieron 7 niños. El primer día vinieron 7 niños. Entonces yo, bueno, es un inicio. Vamos a ver cómo va a estar la asistencia después. Al paso del tiempo, pues ya están los que están. Nunca me han fallado. Ahora estamos con 20 niños. Y los 20 niños, estos 20 niños jamás me faltan. Para Heilin y su maravillosa idea de fundar un Club de Lectura Infantil en su comunidad, los retos han sido muchos, pero siempre ha encontrado la forma de resolver las adversidades. Bueno, han sido realmente muchas cosas difíciles. Porque al principio yo no sabía a dónde hacer el Club de Lectura. No tenía ni idea de cómo hacer el Club de Lectura tampoco. O sea, yo sabía que yo quería enseñarles a los niños no a leer porque ya aquí hay niños que ya saben leer, sino que incentivarlos y motivarlos, que ellos por su propia cuenta lean. Lo segundo, pues que no teníamos recursos. Bueno, no tenemos tantos recursos. Pero, por ejemplo, las copias, tengo que preparar las clases, digamos, que vamos a impartir los sábados porque todo lo organizo. No es como que voy a venir así, por así. Entonces, siempre es como que planifico. De hecho, tenemos un comité de aquí. Heilin nos cuenta los beneficios que le trae a su comunidad el que la niñez acceda a la lectura y se forje en este hábito. Los beneficios son muchos. Ya sabemos que cuando sos una persona que lees, vas a ser una persona que va a tener cultura general. Vas a ser una persona que tenga un léxico más amplio. Vos vas a saber que van a ser niños que van a tener una capacidad de análisis. Entonces, todo esto les ha ayudado en sus clases también. Beneficios a largo plazo también porque vos sabés, un niño con una educación van a ser niños con menos déficit laboral porque van a ser niños que, vos sabés, van a tener esa iniciativa, van a querer cumplir sus metas para un futuro. Eunice Sheit, escritora nicaragüense, comparte con nosotros la importancia de la iniciativa que Heilin ha implementado en su comunidad. Ellos necesitan acceder al conocimiento porque el conocimiento les va a permitir apreciar mejor la vida y les va a permitir mejorar el cómo vivir. Eso por un lado. Y aparte, ya en un plano más intelectual, es importante porque las personas cuando leen, se entrenan y te desarrolla una capacidad de percepción distinta. Te hace más sensible, te hace más consciente. Es toda una maquinaria la que te despierta en tu cabeza. Algunos miembros del club de lectura se sienten contentos por lo aprendido durante estos meses. Lo que más me gusta es estar leyendo. Y he aprendido mucho. Antes yo leía directo, leía corrido, no respetaba ni las comas ni los puntos. Y ahora sí los respeto porque la Heilin me ha enseñado mucho. Me gusta venir aquí porque me gusta leer, me enseñan mucho la Heilin, me enseñan a respetar las comas, a escribir. Aquí aprendemos a respetar, a respetarnos, obedecer, nos dan mucha disciplina. Así como el principito cuidaba su planeta, así cuido mi planeta. Eso he aprendido en el club de lectura. La primera está en sexto grado y se ha ayudado un poquito bastante a aprender más a leer y a escribir. Y si es la segunda, igual, porque le faltaba un poquito más que leyeran más. Ahora ya lee mejor ella. El de segundo grado, igual. Ya lee, se desarrolla un poquito más en la escuela. Eunice Sheid afirma que este club de lectura no solo está ayudando a las niñas y niños actualmente, sino que también los forja para cumplir como profesionales exitosos. Los motiva, los motiva muchísimo porque el muchacho o la muchacha se siente que está haciendo algo, se siente productivo. O sea, porque la lectura es un acto, recibís, te educás, pero al mismo tiempo eso te provoca querer dar y querer ofrecer. Entonces lo que vos querés dar y querés ofrecer, lo haces de una mejor manera. En la medida en que le vas despertando el interés por leer más, el muchacho se va focalizando o se va centrando, va buscando un objetivo. Entonces este muchacho dice, bueno, qué lindo, qué linda esta lectura. Quiero leer más, más, hasta que encuentra una que le gusta. Y esa que le gusta es la de su carrera. Entonces vos vas a encontrar una literatura para médicos, una literatura jurídica, una literatura para ingeniero, es decir, las lecturas propias de la profesión de cada uno de ellos. Iniciativas como la de Heiling y su club de lectura infantil Principitos apuestan por incentivar a la niñez a ser parte de un cambio que solo puede lograrlo una comunidad lectora. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Siga con nosotras que al regresar conoceremos estrategias para mejorar la comprensión lectora y agilizar la lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!